Por cierto, ya le mandé el oficio al presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Como no me lo preguntan, se los digo, ya le mandé el oficio con los 15 grandes empresarios, las 15 grandes corporaciones que le deben a la hacienda pública y que tienen para pagar 15, que deben, incluidas multas y recargos, 50 mil millones de pesos. Y ayer dije que no sólo por cuestiones legales, sino por cuestiones de dignidad. No iba yo a dar a conocer los números, pero ya los tiene con las cantidades el presidente del Consejo Coordinador Empresarial para que en una de esas nos ayuden a cobrar. Si nos pagaran esos 50 mil millones, en vez de un millón de créditos a pequeños negocios, serían tres millones de créditos. Entonces, hago el compromiso de que ese dinero sería para las pymes, pequeños negocios, tanto de la economía formal como de la economía informal. Sería una contribución extraordinaria del Consejo Coordinador Empresarial.